Caliluchis Hola que tal mis amigos, les saludo Guayaco Barber para decirles que hoy día es un día especial para mi y para mi esposa vamos a hacer un cambio extremo en lo que es el ámbito de la belleza aquí en Robert Peluquería, así que acompáñanos a ver esta locura es lo que le van a dar a mi esposa bueno quiero agradecer a la visita de la peluquería lo que le vamos a hacer hoy es un alizador de queratina con la marca RG Profesional ya van a ver los resultados, así que vamos a ver que le va a pasar de mi esposa esta locura esto se le va a pasar sobre mi esposa se les oppя se les hacer esto Just give me my moon, la 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 Get the fuck out of my way I'm gonna get paid, yeah I'm gonna get paid, yeah Just give me my moon, la 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 I really like to party I really like to party I really like to party I cannot control my body So when this song is starting Just cancel all your plans So it's evident in my dancing I'm gonna walk like Michael Jackson I really like to party I really like to party I don't know why you're hiding I wanna see it behind me You know you don't gotta lie to me Yo quiero sentirte inside of me Todo el día imaginándote Lo quiero pa' mi